El amor de la vida Por no sufrir cada día Hoy que recuerdo las cosas Que me dijiste y te dije No sé qué hicimos tú y yo Para perder nuestro amor Y es este amor que me está Al corazón que me está matando Y es este amor que no pierdo la razón Yo te sigo amando Tal vez no fuimos valientes Tal vez no fuimos cobardes Tal vez triunfó la razón Sobre un amor indomable Y es este amor que me está En tu corazón que hoy me está matando Amor, por el cual pierdo la razón Yo te sigo amando Y al final solo tú y yo Por no lastimar a nadie Cambiamos un gran amor Por la rutina implacante Hoy que el tiempo ha pasado Que estoy de vuelta en la vida Que tu amor quise olvidar Por no sufrir cada día Hoy que recuerdo las cosas Que me dijiste y te dije No sé qué hicimos tú y yo Para perder nuestro amor Y es este amor que me está En tu corazón que me está matando Y es este amor que no pierdo la razón Yo te sigo amando Tal vez no fuimos valientes Tal vez no fuimos cobardes Tal vez triunfó la razón Sobre un amor indomable Y es este amor que me está En tu corazón que hoy me está matando Y es este amor que no pierdo la razón Yo te sigo amando Y es este amor que no pierdo la razón